¿Qué opinas, alguien, del tráiler? Duxo, yo lo vi en directo, totalmente en directo. Sí, yo estaba viendo tu directo. Muy bueno. Pero eso está... Eso es ilegal, o sea, yo le pongo copia en mis directos. La verdad que... Sí, pero no me importa. No le di importancia. No le di importancia. Yo... Yo salí a comer con mi novia, mi novia lo vio, y yo estaba... No. O sea, no lo quiero ver. Bueno, no se lo vio. Sí. No, no. Un oso. ¿Y qué te dijo? ¿Qué es esta mierda? Te dijo. Me dijo, ¿esto costó mil dólares? Y yo, sí, eso costó. No, me dijo... No me dijo nada, de hecho, porque yo le dije, no me digas nada. Porque no quería... ¿Explicaste todo el tráiler de un solo? No quería spoilers. No, no más teorías. ¿Qué pasó, André? ¿Ya explicaste todo el tráiler o más son teorías? Ya expliqué algunas partes, la verdad. ¿Ya explicaste cosas que no sabía referencias? Igual la gente entendió, más o menos. Sí, o sea, igual la gente entendió. ¿Ya has explicado? Igual mi chat me estaba diciendo de qué trataba. O sea, mi chat me está diciendo a mí.